Buenas noches amigos de la revista La Más Vista, recordarles que yo soy Gol, el Gol Gym está en el tercer nivel de la plaza Megatom de esta ciudad de Moca, abierto de lunes a domingo. Ahí están las mejores maquinarias, los mejores entrenadores, resultados para todos, Gol Gym abierto de lunes a domingo, no tiene ya excusa para no ponerse en forma, para no ir al gimnasio, Gol Gym. Y si usted quiere darle mantenimiento a su vehículo vaya a Carlos Brake Center, Carlos Brake Center es centro de frenos, cambio de aceite, mecánica en general, Carlos Brake Center está en la Duarte número 8, esto es al lado de la Fortaleza 2 de Mayo en esta ciudad de Moca. Inmediatamente entramos directamente al cuerpo de los deportes y hablamos del mejor béisbol del mundo, el béisbol de las grandes ligas. Ya terminaron, cerraron las votaciones para el juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas y hay un total de 7 dominicanos que van a estar en el partido de las estrellas, pero pocos de ellos serán titulares en el juego de las estrellas. En la Liga Americana estará como titular Alberto Pujols en primera, ahora porque Miguel Cabrera, el venezolano, se lesionó y Pujols fue el que quedó segundo en la votación, estará iniciando la primera base. Estará Nelson Cruz también jugando como titular, como batedral designado, que fue el más votado ahí en esa posición. Y en la Liga Nacional estará Johnny Peralta en el campo corto. También nos acompañarán a ellos en el roster para el juego de las estrellas en la Americana. José Bautista, Manny Machado, Delim Betances y Kelvin Herrera son los que estarán acompañando a esos jugadores que van al juego de las estrellas a representarnos en este clásico de mitad de temporada en las grandes ligas. Cambiando deportes y hablando de boxeo, oigan esta noticia, Floyd Mayweather Jr., oigan esto, Moneymaker, el hombre que hace dinero, Floyd Mayweather Jr. fue despojado de su título de la Organización Mundial de Boxeo, OMB. Decidieron retirarle el cinturón de campeón mundial de peso welter a Floyd Mayweather Jr., esto porque lo multaron por la cantidad de 200 mil dólares. Era pagadero al día de ayer, no lo pagó 200 mil dólares. Un hombre que se ganó 230 millones de dólares en una pelea, no pudo pagar 200 mil. Y fue despojado entonces de su título por la Organización Mundial de Boxeo, OMB. Y se quedó entonces sin este título de tres que ostentaba el Pugil, Floyd Mayweather Jr. Así que ya se queda sin uno. Este fue uno de los que disputó ahora con Manny Pacquiao en su última pelea. Cambiando de deportes, tenemos que hablar del baloncesto superior de la provincia de Espaillat, que ya está caliente, ya inicia este próximo 31 de este mes, con cuatro equipos que vienen competitivos. Se ha reforzado de una manera excelente el equipo del Centro Juvenil Don Bosco. Y el Club San Sebastián ha hecho una apuesta interesante para el deporte al nombrar como dirigente a Elvis Arroyo Chequín, un exjugador de ellos que va a ser nombrado dirigente. Una apuesta interesante que tendremos que analizar más adelante de una manera más a fondo. También siguiendo en el deporte local, el próximo viernes se inicia la Liga de Verano de la República Dominicana. Los granjeros presentando hoy mismo a su equipo para ese certamen. Han ganado cinco campeonatos consecutivos y ya se están preparando para un sexto. Pero los otros equipos se han reforzado para ganarle la corona a los granjeros de Moca. En esta oportunidad, a ver si pueden darle pie a este equipo de los granjeros. Finalmente, en el fútbol nacional, la Liga Dominicana de Fútbol continúa. Moca obtuvo una victoria importantísima el domingo pasado frente a San Cristóbal, aquí en el play, Bragañita García. Un gol por cero. Lo que catapulta a Moca en el segundo lugar, los afianza y los catapulta inmediatamente hacia la fase semifinal. La semifinal va a ser ida y vuelta. No ha terminado la regular, quedan dos partidos todavía. A Moca le queda un juego con el equipo de la Romana y un juego aquí con el equipo de Puerto Plata. Pero la semifinal será el primero con el cuarto, el segundo con el tercero. Ida y vuelta. Es decir, un partido aquí y un partido como visitante. Los goles como visitante valen por dos y la final va a ser un partido. Los dos que ganen un solo partido, la final. Así que esperemos que Moca siga demostrando que es la capital del fútbol y siga jugando su buen juego que está jugando hasta ahora y pueda conquistar de nuevo. Ahora en esta fase nueva de Liga Dominicana de Fútbol, este primer torneo tiene 13 ya nacionales y conseguir este sería el 14 y el primero en esta nueva modalidad. Con esta información terminamos, pero les invitamos a que continúen informándose en la revista La Más Vista. La Más Vista